Estamos empezando esta época de podcast. ¿Qué tal? Nos encontramos aquí, Omar, después de tantas gestiones, tanto trámite para llegar aquí y mira, ya te tenemos por fin. Gracias Rubén, esperamos que le pasemos bien esta noche, pero todo tranquilo y gracias a Dios todo bien y que salga lo que tenga que salir y que fluya lo que tenga que fluir en esta noche. Esa frase, ¿dónde la he escuchado? Me parece que fluya. Repite, repite la frase, la frase. Que salga lo que tenga que salir y que fluya lo que tenga que fluir. Contamos con acá nuestro invitado, mire el pitufo, para los que nos pueden ver luego ya por video, aquí está nuestro pitufo fortachón que también nos ayudaba a poner el video, pero ya se fue. Ya no es. Ese es el... Y bueno, es una tarde de charla, ¿no? ¿Te acuerdas que siempre tenemos estas charlas esporádicas? Siempre nos gusta, no sé, ver la flora y la fauna del universo cristiano, se puede decir, y nos toca a veces toparnos con cosas que nos asombramos, pero dentro de todo eso también vemos lo que es algunos temas, ¿no? Y más que todo lo que llama la atención ahora es lo vintage. Ahora no te has dado cuenta que la mayoría quiere como un retro, quiere como tener cosas de antigüedad. Yo creo que eso va por la nostalgia, ¿verdad? Bueno, dicen que no hay nada ya nuevo, sino todo ha sido creado y incluso en la moda se habla bastante de eso, ¿no? Que todo vuelve a la antigüedad. O sea, simplemente nada más modifican algo y todo sigue, como dices tú, a lo retro y buscan... O sea, que sí, no hay nada nuevo bajo el sol, como dicen por ahí. Como mi celular, no lo cambio todavía porque puedo brillar como los Nokia, que tenían estos Nokia con sus lucecitas, ¿no? A los costados. Claro. ¿Qué Nokia tenías tú? Yo no tenía Nokia en ese tiempo, bueno. ¿Quién era el que tenía Nokia? Por ahí creo, gente que tenía plata, creo que tenía Nokia. A mí me caían los recicladitos. Siempre caían los recicladitos. Es que tú tenías Nokia y el Nokia, no sé, pareció lo que era la vibración, ¿no? Y ya sabías que era Nokia porque toda la pierna te vibraba, no sé qué si era... Pero, ¿qué celular era? Creo que era uno, el Sony Ericsson, creo que era para full lo que es música, podías cargar tu música. El primer celular creo que sonaba más fuerte, ¿no? El que tenía más fuerza de volumen. Sí, el Sony, el Sony Ericsson. Bueno, ¿en qué podías divertirte en esos celulares? Creo que nada más. El único juego que tenía que era el gusanito y nada más. No, no, el Nokia tenía el gusanito interminable. ¿Cómo se llama Snake? Snake creo que aprendíamos un poco de inglés hasta con los celulares. No, no es gusano, era serpiente. Pero serpiente en inglés no sé. Yo me acuerdo de Snake. Es serpiente, no es gusano. Serpiente, no. No, no, pero el que quería lo ponía como quiera. Era un cuadradito nada más que seguía un punto. Sí, porque recuerda que tenía plata. Habla como... Sí, pero siempre nos caemos en este tema, ¿no? Que lo pasado, lo anterior fue mejor, fue mejor. Y yo creo que sí, yo lo recuerdo con un sabor. Cuando entras a la cocina y dices, no, esta cocina leña. Y uno dices, no, qué bueno leña. No, era que no había gas. Claro. Y se acababa el querosene que te iban a traer. El querosene. El querosene. Pero... Nadie sabía lo que era peligroso llevar una bolsa de querosene que te... en esas latas que te despachaba el casero. De litro. De litro. Y no sabía si ya lo hubieran usado para el de la leche, ¿no? Igual que te... Pero, eh... Sí o sí tenías que ir con tu galonera naranja. Era una galonera naranja. Ya los... los pobres... Ya era una botella. Era una botella. Era una botella. La retornable de Coca-Cola. Claro. Pero era un tazón de vidrio que echabas el querosene. Ya. Y lo volteabas. Claro, claro, claro. El pocillo y la mecha y eso. Claro, tenías que ir ahí prender. Y... y... y también era este... este tema... yo digo que... cuán peligroso era, ¿no? Llevar... ahora... ahora vas a un grifo. Yo tengo una anécdota. A ver, a ver, a ver. Tiene que salir todo acá. Yo tengo una anécdota, pero... es de mi abuelo, que en paz descanse. Ah, que fue la última vez, creo. Llevando querosenes. No, no, no fue eso. Mi abuelo... mi abuelo Mauro, incluso a mi hijo lo puse... Pero, pero... hay... 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 hay sensible. No, no, no. Que tú no dices... No, tranquilo. No, una anécdota. Y bueno, con querosene. Vamos a hacer. No tiene que ver con el querosene. Sí, con el querosene. Lo hacemos por... Su última... Lo hacemos por el... por la oportunidad que se nos ha dado. Mi abuelo... mi abuelo era chef. Eh... cocinaba desde joven, entonces... Ya, bueno, estaba en su edad todo. ¿Qué habrá pasado? Nosotros no sabemos en casa qué habrá sucedido. Ojalá que no me cuelguen en casa. No sabemos qué habrá sucedido. Como tú dices, no. Antes se cocinaba en... en... en querosene. Y estábamos cenando ya. Estábamos comiendo el arroz. Y... y... Y uno cuando come a veces... Lanzas un eructo, ¿no? Y... ¿Qué? ¿Qué pasó? Y olíamos que... que el arroz estaba... Olía a querosene. Ya pasaba. Me estoy acordado de un día. Olía a querosene. Y entonces... Todos nos escandellan. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos a la cocina. Y... La olla de arroz lo mueve... Y olía a querosene. ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá salpicado? ¿Se habrá equivocado? ¿Lo habrá echado? No sabemos. No creo que nos haya querido hacer daño, ¿no? En la vida. Pero... ¿Cómo habrá sido? Como tú dices... Al voltear a veces salpicaba. No sabemos. Pero que la comida... ¿Supo a querosene? ¿Sabía a querosene? A mí pasó en la panadería de mi tía también. Cuando se le iba por ahí. Pero... Pero sí, sí, sí pasaba. Yo era... Yo creo que era... Ya nos acostumbramos por ahí que cuando conocían... Era a leña. Era... Era un saborcito diferente. Claro, pero más que todo creo en la parte... Cuando ibas de visitar a unos familiares en la parte chacra, ¿no? En el campo. Siempre la leñita, cocinaba... Los milenios no saben qué es eso. No saben lo que se pierde. No saben que es un cabrito con olor... Con el humito. No. El humo de leña. El humo de... No más de acá que queman los pastos en Villamaría. Ese es el humo... No, no saben que cuando van a un bautizo, ahí también prendían las ollas, ¿no? Claro. A cortar, ¿eh? Las ollazas, claro. Pero el único legal era el Río Santa. Sí. Estaba obologado. Era más bajito, sí. Es que eso era como el Jordán. Entonces, todas las iglesias tenían que irse ahí al Río Santa. Sí, yo me acuerdo. Era todo un presupuesto. Mis papás se han bautizado en el Río Santa. Mi familia en camión, en camión se iban. Todos en... Toda la iglesia era en camión hasta el Río Santa. Pero nunca puede faltar la comida en esos tipos de eventos. Claro, ahí al costadito donde había sombra, ahí lo hacían rapidito. Por eso, los cristianos no tomaremos, no haremos desastre, pero comida sí, por favor. Eso tiene que ser de ley. Eso tiene que estar en la Biblia, es un versículo indispensable. Comaos y aliméntense. Comer. Y así. Pero algo que me has hecho acordar, y por ejemplo, estoy seguro, hablando así de lo vintage, que todos en casa de mamá siempre va a haber esas vitrinas marrones adornando la sala o adornando un lugar de la casa. Esas vitrinas marrones. Con platos que nunca vas a sacar. Claro, ni las tazas. Con tazas que nunca vas a usar. Son, ¿cómo se llama? ¡Cáliz! Sí. Esa vitrina está ahí. Es un museo. Sí, ahí está el portarretrato. Mira lo que se pierde la gente. Los portarretratos. Porque nosotros tenemos museos en casa que son cosas que están en vitrina, que nunca se van a tocar. No, eso no se toca. No se toca. Porque parece que lo rompe. Sí. Le dicen, tocan ahí y se rompe, dice. Ya, pero ¿qué tienes en los cajones? ¿Qué en el cajón de tu vitrina? No, ese está guardeado por dos cucarachas y nada más. ¿Y qué hay cuando hablo en las portitas? ¿Qué hay? ¿Hay ollas? Hay ollas, pero... ¿Hay ollas o no hay ollas? Hay ollas. ¿Hay cajas? ¿Hay cajas? Las récord, las récord. Ah, no, las récord. Estoy hablando muy, muy, muy estatus, muy arriba de la Rina Huerta. No, pero ahí tienen guardado cosas, ¿no? Y creo que algunos guardan, no sé, pues, ¿no? De matrimonio a veces guardas ahí los vasos de... Pero era buen escondito. Los vasos de que regalan los hijos por el Día de la Madre a sus mamás, ahí están los vasos. Ahí sacan, pues. Claro, de ahí sacan. Esa es buena estrategia. Yo por ahí me acuerdo cuando me regalaron... No, sin mentir. Cinco docenas. Pero eso regalan... Los hijos regalábamos en ese tiempo... En ese tiempo, sí. Tu vaso. Tu vaso. Claro, los vasos. Y eran... Por el Día de la Madre. Por el Día de la Madre eran vasos. Bueno, en la iglesia se han copiado, creo. No, ya ahora en la actualidad es tazas. Pero tiene que llevar su chocolatito. Ah, bueno, ahí va a cambiar todo, pues. Ah, sí, seguimos recordando, recordando, recordando. Aparte de todo eso, yo creo que también era el debate de la televisión. Yo le hablo a mi hijo y digo, tú puedes ver esta hora lo que se te da tu gana con el celular. Pero antes, en una familia como la mía de seis personas, era para... Y más hombres. Era una votación. O media hora te tocaba ver a ti, media hora después. Y uno ya programaba a la hora que iba a venir el Tagoku. Pero eso eran fines de semana. No eran todos los días. Tú esperabas los dibujos con ansias porque tocabas los sábados y los domingos, más que los sábados. Y tenías que madrugar para que puedas ver los dibujos animados. Por eso los canales se pusieron de acuerdo y las noticias lo pusieron a la misma hora. Por ejemplo, daban los supercampeones el sábado, la chilena que iba a hacer Oliver, separaba la transmisión y tenías que esperar hasta la otra semana para que Oliver termine de hacer el gol cuando estaba en el aire. Ahora que te das tu maratón de supercampeones, ahora no puedes entender que era estratégico. Y dicen, oye, ¿por qué si voy 15 minutos viendo la serie ya corta un capítulo? No, 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 ese era estratégico con la pauta publicitaria necesaria. Y si era, pues, lamentablemente que para el fin de semana te ponían lo más importante. Y bueno, si hablas de supercampeones son los que saltaban y del viernes a lunes recién aterrizaban. Claro, pero porque, como te digo, eso daban fines de semana y no podías perdértelo. Dragon Ball de la misma manera y lo daban los sábados nada más. Y no sé qué pasaba con esos canales que llegaba a un punto en que, no sé, Oliver o Goku estaba avanzando ya la serie y plup, lo retrocedían. Ah, otro mes, dos meses más, a ver, al principio. Igual los caballeros del Zodíaco. Yo creo que... Estaba en la casa de Aries. Entonces, ya iba a llegar, llega Tauro y de nuevo regresa, sella, agarra la armadura. No, era una pérdida total de tiempo. Yo creo que era por la banda ancha interna. No, estamos hablando de ese tiempo. Un mes que se devoraba el descargar. Pero a mí, ahora cualquiera, no, prende su YouTube y ahí sale ya toda la serie, pues no, todo lo que quieres ver, lo ves en una o dos horas. Nosotros nos demoramos casi un año para poder ver esas series. Sí, pero tiene otro sabor. Si nos vamos un poquito a la música, la música es diferente, la antigua. Y uno dice, ahora no me puedo aprender un coro. Tengo que salir con mi hojita. En cambio, ahí lo seguíamos de memoria. ¿Por qué, mi estimado Omar, tú crees que lo sabemos? Antes lo aprendíamos. Yo creo que era la repetición, ¿no? Sí, era la repetición y siempre se cantaban esos tipos de canciones, creo, y la gente se la aprendía. Y ya lo, y los que, eso he visto, eso lo he visto en mi casa, que lo escribían las canciones ellos mismos. Ahora todo es, no, lo veo en la pantalla y tiene que salir y lo busco. Igualito de la música, antes lo sacaban los acordes al oído. Escuchaban la canción y ahí iban apuntando los acordes. Es que no saben que en la puerta del colegio vendían cancioneros. Los descándalos. Los cancioneros. Pero, como te digo, o sea, tenías que sacar al oído. Ahora hay más facilidades, pero no, no. Igual no, no lo sacan. O sea, nos conformamos con un tutorial y sacamos esa canción, pero no nos preocupamos en aprender notas, acordes y todo eso. Mi primo compraba estos, estos de Tornado, de Escándalo, ¿no? Sus cancioneros y se ponían a cantar. Y yo creo que sí, pero era una odisea antes cuando llegaba un nuevo disco, una nueva canción muy pegajosa y lo sonaba en la radio. Tenías que llamarlo al locutor y decir, por favor, no hables que voy a grabar. Claro, sí, en las radios cristianas también sucedía lo mismo, porque escuchábamos, había radios cristianas. Había dos, tres creo había. Claro, había dos, tres. Y entonces, hermano, quiero esta canción, ¿no? Enciende una luz. Entonces, ya, hermano. ¿Cuándo recién salió Enciende una luz? Claro, pues, y casete, estamos hablando de casete, por favor, no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de casete. Y tú metías tu casete a tu radio y en tu radio venía donde decía, rec. Y a ver, hermano Omar, tu canción va en tres, dos, uno y... Y la radio era para Omar, tu completa. Sí, esa canción. Y hay veces, como es de la radio, radio 100.3 y salía en medio de tu grabación, caballero. Salía, no, radio horizonte. Radio horizonte. No, era una odisea, o sea, bueno, para nosotros eran nuevos temas, pero... Tú sabes cuántas prédicas he quemado yo por meter canciones encima. Claro, pero valía la pena, valía la pena. Valía la pena cuando recién salió Vico Sí, ¿eh? Cristiano. Claro. Cuando Vico Sí se había convertido. Era todo una odisea poder incluso retroceder, ¿te acuerdas? Los casetes. Es que venían, para que sepan, venían en lado A y en lado B. En lado A avanzaba la canción y seguían media hora canciones que tú no sabías o que no te gustaban. Entonces tenías que retrocederlo. Y era modo analógico y modo mecánico. Habían dos. Claro. Bueno, la radio te lo retrocedía o te adelantaba, pero ocurría que lo comía la cinta. Lo comía la cinta y... ¡Egén, egén! ¡Egén, egén!